La suave brisa morocó tu pelo y una sonrisa de sol tus labios también Nunca pensé que tocaría el cielo cuando mis manos tocaron tu pelo Cuando me diste aquel beso no supe que hacer Como es que salgo en palabras aquel gran momento Cuando mi cuerpo caliente estaba en tu cuerpo Hoy quiero decir que vivir dos veces la vida Aquel día quiero decir que el cuerpo y se brilla Mía, nada más tú vas a hacer Mía, nada más tendrás que ser Como es el suspiro en la palazón Así tú eres mía Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tú podrás ser Como es el latido en la palazón Así tú eres mía Así tú eres mía Nunca pensé que tocaría el cielo cuando mis manos tocaron tu pelo Cuando me diste aquel beso no supe que hacer Como expresar con palabras aquel gran momento Cuando mi cuerpo caliente estaba en tu cuerpo Hoy quiero decir que vivir dos veces la vida Aquel día quiero decir que el que fuiste mía Mía, nada más tú vas a hacer Mía, nada más tendrás que ser Como es el suspiro en la palazón Así tú eres mía Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tú podrás ser Como es el latido en la palazón Así tú eres mía Así tú eres mía Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tendrás que ser Como es el suspiro en la palazón Así tú eres mía Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tendrás que ser Como es el latido en la palazón Así tú eres mía Así tú eres mía Mía, nada más Mía, nada más Mía, nada más tendrás que ser Mía, nada más tendrás que ser